La comedia Lorenza, bebé a bordo La comedia no tiene fecha de estreno en las estrellas pero este martes se dio el claquetazo de grabaciones en las instalaciones de Televisa San Ángel Bajo la producción de Andrea Barren y con la presencia de sus compañeros, Violeta Isfeli Moisés Arismendi, así como los escritores, Jurgan Jacobo, Manolo Carmona, entre otros Todo el mundo que trabaja en un momento quiere ser protagonista de su programa y la verdad se logró Andrés una super persona que es el que está generando esto, hemos luchado mucho por este proyecto, dijo la actriz caracterizada como Lorenza El humor se realizó con varios encuentros del equipo creativo y la exposición de situaciones cotidianas que pasan las que tienen y no tienen hijos En su caso, es mamá de dos niños y tiene una experiencia opuesta a la de su personaje, Lorenza Amo ser mamá, pero realmente cuando te llega el primer niño la vida te da vueltas Todo lo que tenías cambia, ya no hay horarios, casa ordenada y más cuando te llega el segundo, uno dice que si era tan difícil con una hora a dos Este protagónico, dice, no le llegó tarde, le llegó cuando le tenía que llegar Todo sucede en el momento en el que tiene que suceder, estoy convencida de eso Aunque Excelsa, su personaje en la familia P Luche, la colocó en el ojo del público y es un hombre que la sigue a donde va Bárbara no tiene comentarios negativos sobre el personaje Es un personaje que nunca se va a olvidar porque es un personaje prototipo Está en la tele y seguirá y está divino que esté pero yo he hecho muchas cosas simultáneamente Soy Bárbara Torres cuando hago telenovelas con Lucero Suárez Con Pedro Damián más noticias en MSN ¡Suscríbete al canal!